bueno vamos a hacer una breve introducción a la tecnología al fenómeno físico en el caso basa está este medio de detección y obviamente luego a la solución en sí que involucra los los productos la tecnología el back-end de la gestión y de la administración de estos sistemas en qué casos serían los más útiles o los más prácticos son los mejores los ideales para poder implementarla y finalmente como hacemos siempre como nos gusta hacer siempre a hacer una demostración de la configuración y del uso para que se puedan quitar quizás el miedo o hasta pueden hacer consultas sobre sobre cómo se haría determinada cosa en determinado lugar de manera de poder evacuarlo en vivo y que sea un poco más proactiva la presentación entonces vamos a comenzar como habíamos mencionado en hacer un breve repaso de cómo funciona esta tecnología de radar no es cierto los radares al igual al igual que el famoso sonar que tienen no es cierto los submarinos y algunos animales en lo que hace básicamente es enviar un pulso desde una fuente una fuente en este caso de de pulsos electromagnéticos en el caso del sonar de los animales serían pulsos auditivos no es cierto y la idea es poder medir una variación en la calidad de este pulso vamos a ver en qué tipo de parámetro nos basamos para para poder utilizarlo y de esa manera ubicarlo en el espacio y medir quizás alguna otra cuestión de la ubicación y el comportamiento de ese cuerpo que estamos detectando el efecto en el que se basa esto es el efecto Doppler si bien quizás no todos conocemos pero hemos escuchado hablar pero si es algo del día a día porque es algo un fenómeno físico el efecto Doppler básicamente nos dice que si un objeto está en movimiento en una determinada dirección nosotros vamos a poder percibir un aumento en la frecuencia en este caso del sonido no es cierto de la frecuencia del sonido que está emitiendo ese ese cuerpo en movimiento si nos encontramos en el en la misma dirección en la que se dirige el objeto ahora bien si nos encontramos en la otra dirección como bien se puede contemplar en el dibujo lo que vamos a hacer es percibir una disminución de la frecuencia original del del tono que estaba siendo generado por este cuerpo ok esto se llama efecto Doppler se usa en muchísimos campos de de operación entre ellos uno de los más útiles es en el de la medicina que básicamente se se implementa para medir la circulación sanguínea así la velocidad de la circulación sanguínea y bueno obviamente basado en un montón de información y en todo un background se puede estimar si es normal o no y en nuestro caso lo que vamos a hacer es al revés en lugar de ser nosotros quienes nos movemos generando pulsos vamos a hacer a generar un pulso estando quietos si vamos a apuntar en una determinada dirección con obviamente un determinado alcance y un determinado ángulo de cobertura y vamos a recibir con otra antena que generalmente está integrada en el mismo sistema qué variación tuvo ese pulso que enviamos ok entonces al contrario de este dibujo nosotros vamos a estar quietos va a haber un objeto moviéndose y vamos a detectar cómo varió en frecuencia esa onda electromagnética que nosotros le irradiamos los radares lo que hacen básicamente es hacer un barrido en un determinado ángulo si vamos a ver después qué opciones tenemos de ángulos hacen un barrido que se realiza 10 veces por segundo si es como que yo mirara de izquierda a derecha 10 veces por segundo y en cada una de esas barridas emite un pulso en todas las direcciones dentro de ese rango ángulo y vamos midiendo de en qué dirección es devuelto si porque reflejó contra algo y también qué variación tuvo esa frecuencia según lo que vemos en el esquema si esa frecuencia que nos devuelve ese pulso es mayor es porque básicamente ese objeto se está acercando a nosotros si es menor detectamos que se está alejando ok en este caso como son ondas electromagnéticas de la banda K son ondas de 24 gigahertz tiene una longitud de una de alrededor de un centímetro un centímetro y pico y nos da una muy buena resolución en la en la en el espacio que podemos medir estos movimientos obviamente por un montón de errores que hay en el medio en las mediciones en el en la descomposición de la señal y otras cuestiones técnicas esa resolución tiende a hacerse un poco más grande pero no no excede generalmente el metro un metro y medio imagínense que en un campo de quizás de dos mil metros cuadrados un metro y medio de error sigue siendo poquito bueno una vez introducida esta tecnología o este fenómeno físico vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que tiene en el campo de la detección perimetral que es para donde nosotros lo vamos a estar implementando perimetral o bien quizás pueden ser también lugares internos no hace falta que se implementen necesariamente en perímetros ya que en un lugar interno vamos a estar cubriendo toda un área no solamente una línea de cruce como sucede con otras tecnologías y nos va a permitir también conocer la ubicación exacta de esa de ese objeto que se está en movimiento dentro de esa área una de las principales ventajas contra la mayoría de los métodos que utilizamos para la detección ya sea automática por alguna analítica de vídeo o quizás por algún tipo de barrera o de sensor es que no requieren ningún tipo de iluminación externa visible ni infrarrojos ok en lugares que estén totalmente oscuras en lugares que tengan quizás también de niebla o lluvia este equipo permite leer a través de todos estos objetos porque obviamente a través de un algoritmo interno permite filtrar todos los ruidos que reconoce que no son intrusos y de esa manera podremos no depender de fuentes de iluminación en un ángulo bastante amplio en algunos casos va de 60 grados hasta 120 y otros de hasta 180 grados el alcance de detección es bastante más amplio que tenemos en la mayoría de las de las herramientas de detección no es cierto en el caso de las cámaras ópticas de vídeo por ejemplo las ivs o los cruces de línea no suelen superar los 40 o 50 metros como mucho con un buen lente en el caso de las térmicas con un lente también bien 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 cerrado bien largo podemos llegar a cubrir hasta unos 300 o 500 metros hablando también de nuevo con una detección automática no no a ojo del operador sino una detección automática y después tenemos quizás las barreras infrarrojas o otras cuestiones que también dependen de cómo están instaladas y de algunas otras cuestiones ambientales la ventaja de esto es que no es una línea como dijimos sino que es un área de cobertura que abarca todo ese ángulo que dijimos el 100% no es que en algunos tiene menor cantidad de potencia que en otros en ese en ese cono de detección tiene 100% de cobertura y puede detectar hasta 60 objetivos en simultáneo que estén circulando dentro de esta área es decir que en ese barrido que dijimos que hace 10 veces por segundo de izquierda a derecha cada vez que haga ese barrido va a estar detectando un objeto distinto que se esté moviendo ok y en todo el área que eso es lo más interesante de todo no depende del contraste de la temperatura entre el objetivo y el ambiente esto lo comentamos un poco más que nada para hacer la comparativa versus las cámaras térmicas que si bien versus las cámaras de vídeo son muy potentes a la hora de detectar detectar intrusos porque son mucho más eficientes no es cierto no dependen de la iluminación habíamos dicho cuando las presentamos sino que del contraste de temperatura entre un cuerpo y el ambiente ahora bien si si nosotros tenemos una persona que está absolutamente cubierta de barro por ejemplo o totalmente mojada y y es muy similar su temperatura a la de la temperatura ambiente es probable que para la cámara térmica sea invisible no es cierto porque no esté iluminada o no con luz artificial o lo que porque la cámara recuerden que ve contrastes de temperatura en el caso del radar al detectar directamente objetos que hayan devuelto este pulso y que esté en movimiento el radar automáticamente podrá detectarlo y lo más importante todo es que no es posible esconderse si yo me cubro sea con lo que sea aunque me ponga adentro es un cono de metal y eso absorba de alguna manera un poco de radiación del radar el radar se va va a detectar también que no tuvo una devolución o que tuvo una devolución parcial mejor dicho en determinada dirección y va a poder detectar que evidentemente hay algún objeto sospechoso también ya como bien comentamos es una tecnología que está bastante avanzada y está bastante ya familiarizada a lo que es la seguridad por lo tanto dispone de un montón de algoritmos de análisis de estos de estos pulsos que son devueltos para poder parametrizar las formas que recibe de estos pulsos y saber cuáles representan una persona cuáles representan un vehículo y cuáles representan animales o objetos más pequeños de esa manera nos permitirá filtrar un montón de falsas alarmas que podamos llegar a tener en nuestro sistema y solamente dispararse por la detección de una persona o de un vehículo que es generalmente lo que más a nosotros nos interesa en un perímetro o bien en un área interna comentado un poco esto ahora sí vamos a pasar a la parte de la solución que nos ofrece Dajua para este tipo de sistemas vamos a ver que contamos con varios productos entre ellos radares que vienen digamos independientes con línea de visión de 50 y de 120 metros por un ángulo de 120 grados y digamos que son los que tienen mayor apertura y después tenemos otros modelos que quizás tienen un ángulo menor de 90 grados pero tienen una línea de visión bastante más extensa de hasta 300 o 450 metros obviamente cada modelo tiene una antena diferente una potencia diferente y tienen diferentes costos luego también contamos con un soporte de radar articulado que es el pfb 510 w para montaje en techo o en pared y poder de esa manera adaptarnos a cualquier tipo de instalación este soporte obviamente puede acoplarse con el soporte de montaje en poste que tiene en cartera en la parte de accesorios de Dajua y finalmente hay una solución que se puede implementar o bien por separado con el soporte que vemos abajo a la derecha que es el pfb 414 w que no trae ni el domo ni el radar solamente sería el soporte y nosotros podemos poner el radar y el domo que nosotros queramos de esa manera podemos hacer el sistema lo más customizado posible y si no la otra alternativa es con una solución que acá no está mencionada pero lo vamos a estar presentando revisando las hojas de datos más adelante que es el pfr 4ks que básicamente es el mismo soporte que vamos abajo a la derecha con un radar ya integrado de 50 metros y un domo PTZ de gama media alta todo obviamente en una solución que en combo es más económica que armarlo por separado algunas características del radar que vamos a pasar un poquito por arriba aquí vemos que tiene una distancia de detección en el caso de 50 metros para uno 120 para el otro en caso de humanos en caso de detección de vehículos se extiende un poquito más o menos un 20% abajo nos indica el ángulo horizontal y el vertical el vertical quizás no nos interesa mucho porque generalmente la altura de montaje va a variar entre 1 y 4 metros si no nos podemos ir muchísimo más que eso y según la altura a la que lo montemos vamos a necesitar hacer una pequeña inclinación muy pequeña para optimizar el rango de detección fíjense que por acá indica también la precisión que tiene la distancia es decir el error que puede llegar a cometer en la ubicación del objeto dentro de su área de más o menos un metro para el modelo más pequeño más o menos un metro y medio para el modelo más grande tiene también un error de más o menos un grado en la ubicación de la dirección en la que fue detectado porque recuerden que la frecuencia nos permite saber hacia dónde se está dirigiendo si se aleja o se acerca pero para saber en qué dirección lo vimos utiliza, lo detecta digamos por diferenciación de pulsos no por la medición de la frecuencia el tipo de tecnología que utiliza es una modulación en frecuencia de una onda continua es una tecnología que como mencionamos antes se utiliza en varios campos principalmente en lo que es seguridad y también en lo que es medición de velocidad y en lo que es medición de nivel o de detección de objetos en industrias esta tecnología se usa mucho en industrias para poder medir con mucha precisión el nivel de producto o de un químico o de algún líquido o en algunos casos de algún sólido que hay en tanques, en silos, en cisternas para poder así llevar una automatización más precisa en controles industriales se usa muchísimo en la industria petrolera para medir distintos tipos de productos en tanques y se caracteriza por tener una muy buena precisión estamos hablando de un margen de más o menos milímetros imagínense que un tanque que tiene 20 metros de diámetro un milímetro es un montón de químico así que es importante eso tenerlo bien controlado por acá habla de la frecuencia, de la potencia, de los objetos que permite identificar fíjense que abajo nos hace el cálculo del área que es el dato más importante la cantidad de área que nos cubre cada uno de los radares en un caso son 2.000 metros cuadrados y en otro caso son casi 14.000 metros cuadrados por eso que le decía que no solamente veamos el ángulo quizás o la distancia sino que tengamos en cuenta que es un área lo que está cubriendo y que vamos a saber todo el tiempo que objetos hay dentro de esa área por acá indica que nos permite conectarnos con radares es un equipo POE lo podemos alimentar por POE sino también por 12V tiene una salida de 12V que nos permitirá controlar algún dispositivo externo que puede ser bien una sirena por ejemplo si queremos accionar una sirena el equipo tiene 5 salidas a relé es decir que por distintos eventos que vamos a ver más adelante podemos disparar una sirena podemos prender un reflector podemos quizás usar el relé para generar un evento una central de alarma o cualquier otro tipo de accionamientos lo útil que tiene esto es que si nosotros llegamos con un cable de red y el POE vamos a poder alimentar la sirena directamente desde el mismo radar algunas características más importantes que funciona las 24 horas es decir que no es influido por la oscuridad como bien mencionamos antes tiene una precisión de detección muy alta un rango de detección muy grande también de 120 grados en algunos casos se utilizan en postes gracias a que tienen muy bajo consumo también en postes con autonomía energética con paneles solares y poniendo 3 radares en un poste fíjense que sumamos una cobertura de 360 grados cualquier cosa que se acerque dentro de los alcances que tienen los radares vamos a poder detectarlo en todo el alrededor venga de donde venga y poder generar una alerta ya sea en un área más lejana o más cercana distinguiendo cada una de las áreas que lo vamos a ver después podemos también en caso de que tengamos domos PTZ podemos agregar hasta 3 o 4 domos que funcionen de manera independiente y el radar les diga en qué lugares fueron detectados intrusos para poder comandar a los domos que eso es lo más interesante y de esa manera poder tener obviamente un grado de identificación y de reconocimiento del lugar para ver qué es lo que hizo disparar el radar con video que puede ser bien o con una cámara óptica una térmica o una híbrida si nos queremos cubrir para todos los casos posibles y lo más interesante de todo es que todo esto lo podemos comandar o bien de manera independiente si lo configuramos desde el web server del radar podemos usarlo de manera independiente no es necesario que tengamos una plataforma pero en caso que tengamos muchos dispositivos o que tengamos un múltiple acceso o un acceso remoto muy demandado muy demandado podemos implementar la plataforma de gestión centralizada que es el famoso DSS Pro y el cual ya hemos presentado en otras oportunidades algunas características constructivas del equipo vemos que es bastante compacto tiene un tamaño de aproximadamente 30 centímetros por 20 es bastante compacto tiene unos indicadores LED que nos dicen el estado del funcionamiento y si está conectado en red es un equipo estanco obviamente se puede usar en exteriores y tiene protección antivandálica IK09 en caso no quizás de vandalismo porque si le pegas con una masa es muy probable que lo dañes pero está diseñado para soportar lluvias con granizo por ejemplo también tiene una pequeña capa en la parte posterior donde podremos introducir una tarjeta de memoria para que pueda ir grabando datos o bien capturas que haga de los domos en la memoria del equipo un pulsador de reset y un puerto serie para configuraciones reservadas fíjense que también abajo a la derecha muestra todas las interfaces que tiene tiene obviamente interfaz de red y de power de entrada tiene una salida de power de 12 volt que dijimos que puede entregar unos 165 miliamperes es bastante pequeño pero nos sirve para quizás algún dispositivo de bajo consumo tiene una entrada de alarma cuatro salidas a relé de baja potencia una salida a relé de alta potencia que nos puede llegar a servir para manejar hasta 220 y una entrada también en caso de que querramos alimentar con corriente alterna en cuanto al montaje acá tenemos algunos ejemplos del montaje que puede ser o bien en poste como vemos en la foto o bien en una pared o bien en un techo gracias a que la articulación tiene hasta 90 grados de rotación vertical y unos 96 grados de rotación horizontal de esa manera nos vamos a poder adaptar a cualquier tipo de entorno acá por ejemplo en el que estamos haciendo pruebas lo tenemos montado en un poste junto a una cámara y acá tenemos una explicación que vamos a ver más adelante sobre los breves pasos que hay que hacer para que quede operativo es la verdad que es muy sencillo muy intuitivo y no se mete quizás en un montón de tecnicismos pero no obstante tiene la posibilidad de parametrizar un montón de cuestiones que son muy útiles a la hora de optimizar el sistema en el ambiente en el que esté funcionando nosotros lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión modificar la IP configurar parámetros generales luego podremos agregarle a través de una dirección de IP la conexión hacia un DOM o PTZ obviamente con usuario y contraseña luego para crear el ambiente de funcionamiento necesitaremos disponer de un plano mientras más detalle tenga el plano mejor porque va a ser nuestra nuestra guía de referencia para un montón de cuestiones vamos a importar ese plano vamos a necesitar saber la medida de alguna particularidad de ese plano de alguna de las longitudes la medida exacta ¿por qué? porque nosotros le vamos a indicar que ese tramo con una línea le vamos a dar la escala del plano y de esa manera se va a ajustar para saber geográficamente cómo está parado dentro de ese plano luego obviamente le vamos a indicar hacia dónde está apuntando y en qué lugar del plano está ubicado y finalmente con dos puntos de calibración lo que haremos es indicar en el plano con una cruz algún sitio y al domo lo haremos apuntar ese mismo sitio para que sepa que ese es el se corresponde al punto del plano luego le indicamos otro punto generalmente mientras más cruzados mejor porque se interpola toda la demás mapa le indicamos los dos puntos y automáticamente el domo PTZ queda calibrado a las ubicaciones que hay en el plano de manera que después cualquier objeto que aparezca ya sabe el domo que esa ubicación se corresponde a una determinada coordenada de inclinación y de paneo del pan tilt obviamente como ya conoce también la distancia va a utilizar un determinado zoom a cada uno de los objetivos algo que es importante aclarar acá que si bien nosotros vimos el caso de que el domo estaba montado sobre debajo del radar perdón pero por ahí también hablamos de que el radar permite comandar varios domos entonces para qué quiero comandar varios domos si están todos juntos la realidad es que nosotros podemos instalar domos en cualquier sitio no es necesario que estén junto al radar siempre que estén junto al radar va a ser bastante más fácil para hacer la calibración no obstante y como lo tenemos acá instalado en nuestras oficinas vamos a ver les voy a mostrar con un videito que el radar está a unos 25 metros de distancia del domo el radar está a 4 metros del suelo y el domo está a unos 12 metros del suelo y aún así quedó perfectamente calibrado para poder hacer los seguimientos así como tenemos ese podemos agregar otro en otro lado y otro en otro lado de manera que los domos puedan cubrir desde distintos puntos de vista los distintos ángulos del objeto que nos está generando la alerta finalmente como indica acá nosotros vamos a poder en todo el cono de detección dibujar tres distintas áreas una que es el área de escudo que básicamente sería el área que no nos interesa detectar objetos porque sabemos que los objetos que circulan por ahí o personas o vehículos están autorizados por así decirlo a estar en ese lugar y no queremos que nos dispare una alerta luego tenemos el área de preadvertencia donde nosotros podremos disparar quizás algunos relés o un evento de llamado de atención porque es algo que está cruzando por ahí en el perímetro pero no nos parece que está que esté con intenciones de invasión que esté pasando cerca por así decirlo y finalmente tenemos un área que podemos pintar de alarma donde ya obviamente consideramos de que ese objeto que estaba en la preadvertencia ha ingresado ya en un área donde donde podemos hacer un activar elementos disuasivos tales como sirenas o reflectores y de esa manera tomar acción en el asunto por acá indicamos algunos de los modelos que son compatibles vemos que son la gran mayoría después como dijimos esto va a estar disponible para que lo tengan así que quédense tranquilos por acá muestra con una imagen un caso de ejemplo de la activación de un reflector al detectar un intruso tenemos hasta 5 canales para 5 dispositivos distintos acá vemos el caso del uso de solo radar es decir sino PTZ solamente lo utilizamos como medio de detección de intrusos o netamente para conocer el tránsito de personas en un determinado lugar y acá tenemos el uso o bien con un domo o con varios domos y creo que podemos dar hasta 4 domos en cada radar y nosotros vamos a poder comandar a todos los domos para para que apunten en determinadas áreas y podamos así hacer un traqueo mucho más completo en todo el área de detección que estamos implementando no 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 no